Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a... Chuty Bueno, y el ganador de la encuesta de esta semana fue Chuty Es por eso que vamos a reaccionar a los mejores momentos de él A mí personalmente me emociona como ya escuchar a alguien de otro país Ya veníamos con una racha de Argentina muy grande Entonces me gusta también ver qué hay en otros países Y sin nada más que decir, comencemos con el video Tenía como una pelea casada con un asesino Y decían que el asesino era el diablo y que él era el dios No quiere mis discos, de eso no se adueña En cambio dice que es el que mejor rapa la peña En cambio tus discos no lo enseñas Porque sabes que son hipotecas, todo letras pequeñas Te enseño ciras, pero yo tengo calicé Te pudo en el torneo, no tienes nada que hacer Decías que no creías en Dios, en Buda, en BD Si yo soy Dios, ¿por qué eres tú el que no se deja ver? No sé, no sé, si yo soy un poco nudo Cuando me estén de moda, tengo muy desajudo Eso es lo que tú entiendes El número uno representa, rechazada y hoy no le falta ninguno De cuanto a lo fluto a nadie De cuanto a niña yones fiel Eres como Wolves en Madrid El rookie del año perdiendo en frente en el MVP MVP Te dejo las cosas claras, esto es Red Sea Beach No me haces nada Tú esta liga no la ganas Si de nueve fechas no ha sido el MVP en ninguna jornada Última La última Eso es una humillación pública Ahora estás disfrutando de lo que pienso Mira Wolves, el año que viene Preocúpate por el descenso Bien Me haces mucha risa como siempre que el otro va rapeando Como que el otro va caminando detrás Como intentando ignorar Pero me imagino que está como también pensando En qué le va a responder en ese momento, ¿no? Yo que en este momento no ha lanzado como doble tempo ni nada Sino ha sido como más contundente Sí, lo que he visto es como que Siento que ha sido como más grosero No sé cómo decirlo Como más directo Pero sí, no he visto como nada raro Hasta ahorita Mira como que un dos porque soy del rey Mira como que un dos porque soy del triple seis Tiene calaveras ¿Acaso no lo veis? Tu camiseta cogido Complejo del santo y lo rey ¿Qué? No, no, no Ok, eso estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo diferente Es buena y ahí ya cambia lo que dije antes Como que no había visto nada raro En lo anterior pues estaba ese doble tempo Que fue súper chévere Y acá ya viene esta dinámica de las palabras Que ya les dije en el anterior video Que me había encantado Entonces ya comencé a ver como lo chévere Y ya, ya sí me entiendo ¿Qué le dolió matar a su hijo como Thanos Mandando a su hija desde el precipicio como en Endgame? Ah, ya, ya, pero no dijo Carlos Giraldo Entendí otra cosa completamente diferente Lo siento amigos Es muy fuerte con lo que dice Es muy contundente Por eso las batallas contra Mauricio Contra Asesino son muy buenas Claro, los dos que son así Se llama punchline Algo así me dijeron en los comentarios Si ustedes quieren que reaccionemos A una batalla de Mau o bueno Asesino Contra Chuty Escribanlo de abajo en los comentarios Esa madre Hey, hey, hey Ya lo damos en tres En dos Y no me da miedo un chico que ha venido hace un mes A mí me gana Benefit también, Javier Yo soy de un buen MC que te gana Chudy y Sergio Y me dio a inventar otro nombre para ganarte los tres Mira que tengo la presencia, mira que yo tengo la excelencia Que tú faltas en las competencias No eres una estrella porque solo brillas por tu ausencia No sabes que te pega, la paliza que te llega Sabes cuál es la diferencia, colega En Pantelona también estabas en tu casa fumando con tus colegas A la mierda, a mí todo el mundo me recuerda A quien sabes que no es extraño A ver si haces esto, puto, cuando lleves tus diez años Todo es, y habla de mi cara Que soy feo, camarada Vamos a hablar en este jockey Si su cara es la patata Que sale en plantas contra zombies ¿Eres lo, un viejo, un palizón? Con tu cara eres un dictador ¿Por qué no le das libertad de expresión? Yo te hago magia, mira como un flamón Tengo la eutanasia, mira como yo te lo dejo En claro te compré mi pernavo en esta palacia Sabes por qué tu freestyle no es magia Porque tiene más relleno que un pavo En acción de gracia Pufo F*** Tengo la mano, como se piensa que gana No tiene talento Veniendo, no me se pone el color De venta por cuero Ya tiene dos rases por dentro Es una peli española en este evento Porque tiene más gracia que el humesco No Que me va a comprar Ya sabe que salgo a la estrella Porque todo el que me va Dice que es espectacular Sabes que te empungo Y es que qué ha pasado Gracias por venir Al menos lo has intentado Me gustó más cuando se mete en este flow Juega un poco más con las palabras cuando hace doble tempo Creo que se me hace más interesante Sí, a mí también me gustó mucho este pedazo Donde utilizó así lo mismo que era contundente Pero igual también hacía cosas con doble tempo Me gusta más también lo que tú dices A él siempre le hacen como bullying Sí, como por decirlo de alguna forma Porque hace reacciones de las batallas en YouTube Sí, ya lo habíamos visto alguna vez Y ya te había contado de él, sí Y que de hecho hubo un comentario como El momento incómodo cuando dicen algo los reaccionarios de YouTube Y sí, es un momento incómodo No entero No Que solo te daría réplica a Maradona desde el barco Y me gustó Que no hagamos una camarada O que estás aquí para no llevarme nada Habías mencionado tu cara marcada Si te ve Maradona te pasa nariz de cara Bien, 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 bien En Perú se han hecho una mierda O se han tocado Os me han dado a la tienda Ahora estás en tu ciudad O lo recuerdas A quien esté libre de pecado Que me lance la primera piedra Tengo rap así que yo le llego Desde luego Soy un fiel A quien te espera Siempre me move Tú dentro de este juego Dame los rendimientos A la estatua de la libertad Carreras de relevo Así que dime firme Porque mira como yo de puta Quiero frenar Contigo no tienes la libertad En esta escena Con esta ya van dos Derrotas en cadena Le mando a la mierda Hoy te mando cuando me enerva Soy revolucionario de piernas Tiene menos revoluciones Que el coche de los pica piel Bueno siento que es un crack Este man chuty Es demasiado bueno Demasiado contundente Y cuando quiere también puede hacer Muy buen doble tempo Y también maneja el flow muy bien Y también lo que decíamos El punchline Y da cosas muy fuertes O sea un hice como Ush Y que incluso uno podía ver A las demás personas Que era como con cara de Uy se pasó Pero es que eso es lo chévere Pues de todo esto Me gustó mucho Me dejaba las expectativas Altas para España En España hay muy buen nivel Muy buen nivel Hay demasiados Freestyles Que son demasiado buenos Bueno y esta fue nuestra reacción A Chuty Si les gustó No olviden darle like al video Y suscribirse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que sumamos un nuevo video Y si quieren que reaccionemos A otra cosa O a otro freestyler Escribanlo ahí en los comentarios No olviden contestar la encuesta Que les vamos a dejar Para ver cuál quieren que sea El siguiente freestyler Al que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós